¡Que onda People in the House! Se vino el fin de semana y ahora con pura música tropical con este hombre emprendedor con ustedes ¡Kelvin Gadai! ¿Cómo estamos, Kelvin? Mira, pues aquí contentísimos Gracias por la invitación aparte siempre trabajando tratando de hacer cosas nuevas, cosas innovadoras Este hombre es el director y propietario de Los Tropicosos Pero con cariño ¿De dónde te surgió esta idea con tanta orquesta? Bueno, que este mercado en nuestro país es súper amplio ¿Cómo te surgió esa idea, Kelvin? Bueno, fíjate que para serte franco la idea surgió en ayudar a una amiga pero lastimos a veces en este rubro las cosas no se dan como uno quiere como uno espera Pero me mató más el orgullo y la dignidad y decir, ya empecé con este proyecto y no me gusta dejar las cosas tiradas a medias Así que tuve que involucrarme en la agrupación musical hemos estado dando clases de canto también y un montón de cosas Pero ahí vamos y gracias a Dios estamos dándole siempre con todo y lo más chivo es de que estamos haciendo cosas un poquito a pasos lentos pero diferentes No, eso se trata pero el mono ¿De dónde? ¿Qué te pasó, Kelvin? Yo dije Este hombre yo siempre lo vi Súper relajado Serio Incluso cuando yo le llamaba la atención hasta ahí le gustó, no le gustó Bueno, pero siempre Yo lo decía Siempre, siempre formal, cuadrado ¿Qué te pasó con esa rola? Contame ¿Qué peces? Bueno, mira Fíjate que antes de la producción del mono tuve la oportunidad y aparte de eso la dicha de crear nuestra propia canción y ese es el tema original del Sancudo Esa letra fue por mi persona y también con otros colegas Correcto En arreglos musicales del maestro José Canjura Tan serio que se ve el Canjura también y produciendo esta música ¡No son bromas! ¡Saludos Canjura! Él fue el inventor Él fue el inventor Estábamos ahí y luego pues en una reunión me dice Sharon, mira Fíjate que hay unas personas que hicieron esta letra musical es Don Julio Jaramillo y Julio Marroquín Gracias a ellos y miramos y yo me quedé así como que Sharon, pero mira lo que dice Sí Y él dice Pero mira a la gente le gusta a la gente le gusta el doble sentido y aparte de eso nuestros galiches Ah, no, por supuesto De este mono estamos hablando Así que People in the House Suacata Yo tengo un mono en el patio de mi casa y los vecinos todos lo llaman Mico El mono siempre anda de rama en rama Él siempre es rico cuando se pega un brinco Qué rico, qué rico cómo se brinca el mico Qué rico, qué rico cómo se mueve el mico Chilolo, titolo así se llama el mono Qué rico, qué rico cómo se mueve el mico No, no ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Yo he visto un par de videos ahí en las redes donde, o sea Jenny Marshall no es nada Yo estaba bailando en Ciudad Victoria había llovido fuerte y mira y le iba a hacer una carga a la bailarina Evelyn saludos Evelyn que hayas en el de Camero y le empiezo a dar vueltas en el aire y en eso vos me paro en un pedazo donde había caído agua y ya sabes cómo pones Sí, correcto el chador de criminalísimo Correcto Mira me he ido de pero he caído patas arriba viejo y la Evelyn me cayó encima y me levanto y con aquella ya me va a seguir bailando pero el alcalde se mataba el alcalde se mataba ahorita para que ustedes entiendan yo voy a hacer la otra voz Suájata aquí estás ya no puedes detenerte ¿dónde vas? si estoy loco por tenerte ¿cómo lo ibas a ver? ¿qué te vería otra vez? tú me confundes no sé qué hacer yo lo que quiero es pasarla bien yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer si eso pasa yo se diré contigo aquí como perro piel yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer buenísimo papá hey encantado de haberte tenido en esta edición del Carpool creo que me siento feliz viejo de ver el crecimiento que has tenido y usted people in the house nos vemos en una próxima ¡SALUDE!